El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, manifestó su total satisfacción tras participar en el acto de lanzamiento del proyecto de nueva ley de pesca propuesto por el gobierno, que tiene por objetivo buscar un crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad pesquera nacional. En la actividad, efectuada en la caleta Quintay, Quinta Región, el presidente de la República, Gabriel Boric, acompañado por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, de conocer las propuestas de la nueva ley que promueve mayor transparencia y equidad en materia pesquera. Me da mucha alegría y orgullo poder decir que desde la movilización social, hoy día estamos aquí desde el Poder Ejecutivo, cambiando esa ley que fue creada desde la corrupción y también resignificando este espacio, porque me contaban que fue presentada en su momento también en Quintay. Llegó un día tan esperado para la pesca artesanal de nuestro país, creemos y tenemos plena confianza en que esta ley de pesca que ha presentado el presidente Boric, que se va a discutir durante todo el año 2024, va a ser una ley que va a venir a fortalecer nuestra pesca artesanal para atender sus principales necesidades. Tenemos que renovar también la vigencia de lo que significa obviamente la incorporación de savia nueva también dentro del mundo de la pesca artesanal. Con la actual ley no hay movilidad y por lo tanto la gente joven simplemente no participa mayormente en la actividad pesquera. Creemos que también el fraccionamiento tiene que ser un elemento importante que mejore las cuotas de captura para la pesca artesanal e ir potenciando todo el tema de caleta y lo que significa obviamente fortalecer una actividad que en nuestra región de los lagos es una de las más importantes, ¿no es cierto?, actividades económicas, sociales y laborales. El parlamentario destacó además que la nueva normativa propuesta potencia la movilidad. Respecto de las cuotas pesqueras, el senador dijo que el fraccionamiento tiene que ser un elemento importante que mejore las cuotas de captura para la pesca artesanal e ir potenciando todo el tema de caletas y lo que significa obviamente fortalecer una actividad importante en la región de los lagos. Cabe destacar que el proyecto es fruto de un intenso proceso participativo donde dialogaron distintos actores de la pesca artesanal, industrial, trabajadores de las plantas de proceso, científicos y académicos, porque según señaló el gobierno, los pescadores artesanales fueron los principales afectados con la ley general de pesca y acuicultura actual. Dejamos atrás, o empezamos a dejar atrás una ley corrupta que se aprobó en el 2012 que terminó con incluso parlamentarios de la UDI en la cárcel, producto obviamente de haber sido objeto de corrupción y de cohecho. Y entramos a una etapa nueva que esperamos sea mejor para Chile y sobre todo para toda nuestra pesca artesanal del país. En este sentido, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Soy Lapustamante, se mostró esperanzada pero cauta, ya que señaló que aún no se tiene el documento de lo que es y lo que va a decir esta nueva ley de pesca. Yo creo que la hayan presentado en la caleta Quintay, es algo que habla muy bien, pero también hay que transmitir que nosotros aún no tenemos el documento, que realmente es lo que va a decir la ley de pesca, no hay ningún documento al respecto, por lo tanto, mientras de eso nosotros vamos a opinar. El presidente hizo una relación prácticamente somera de lo que va a venir dentro de la ley y esperemos en Dios que eso se vea reflejado en todo el trabajo que hicieron nuestros compañeros pescadores y nosotros mismos a nivel nacional para apoyar esta ley que se va a presentar de nuevo. Esta nueva ley de pesca mejorará la distribución entre la pesca artesanal e industrial y asegura condiciones de dignidad y protección social para las y los pescadores artesanales.